Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán. Bueno, como ustedes saben, desde el mismo circuito, desde el mismo futuro circuito en Bakú, están contentos de debutar el próximo año durante el verano en el campeonato de Fórmula 1, del próximo año, en el 2016, y consideran, consideran que el Gran Premio de Azerbaiyán que se va a disputar en la ciudad de Bakú, donde va a ser precisamente, como he visto en imágenes de un circuito urbano, circuito callejero, dicen que es uno de los culpables, dicen que este Gran Premio es uno de los culpables del cambio de mes inicial de la Fórmula 1, porque recordemos que el campeonato de Fórmula 1 del próximo año se va a disputar a partir de abril, y dicen que este Gran Premio podría ser el culpable de lo que ocurrió de lo que ocurrió con el calendario, dicen que el calendario, de hecho, el calendario del próximo año 2016 sería una de las más grandes polémicas de la última semana, y se podría decir que el Gran Premio en el circuito urbano de Bakú es el culpable de todas estas críticas que han pasado bueno, ahí verán la FIA que van a hacer cómo se van a arreglar con respecto con respecto al calendario del próximo año Fórmula 1 así que espero que lleguen a algún acuerdo con los equipos bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1, nos vemos, adiós, comifuera, chao